Música Música Estoy en mi habitación Llorando por un amor Música Música ¡Suscríbete! 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 Mucho sabor, de hecho, de verdad ¡Bumbia! ¡Ajá! La voltecita, con la, la voltecita, con la, la vuelta de verdad ¡Eh! 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 ¡Mira cómo se fue! ¡Eh! 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 ¡Ajále, negro! ¡Eh! 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 Como yo quiero a todas las muchachas, me gusta cantar y bailar Un ritmo, sabroso, ritmo, que yo les voy a cantar Como yo quiero a todas las muchachas, me gusta cantar y bailar Un ritmo, sabroso, ritmo, si, yo les voy a cantar Vamos a bailar Vamos a gozar Un ritmo, un ritmo para mi comadre Si quieres bailar, merecumbao Un ritmo, sabroso, ritmo, que yo les voy a cantar Lo digo mi comadre, mi comadre Si quieres bailar, merecumbao Un ritmo, sabroso, ritmo, si, yo les voy a cantar Merecumbao, merecumbao, merecumbao Vamos a bailar Merecumbao, merecumbao, merecumbao Vamos a gozar Ticcio la nueva Merecube la nueva Y bueno, ticcio la nueva Merec mel Karim Y este es el Ray de la Música Tropical Vamos a bailar 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 ¡Con el tiempo todo mundo! ¡Sí! Cogen bien el compás Cogen bien el compás Cogen el va y ven Cogen el compás Cogen bien el compás Cogen bien el compás Cogen el va y ven Cogen el compás El aplauso se deja escuchar bien bonito Muchas gracias Muy buenas noches Que verdadero privilegio Por poder saludar Muy buenas noches De verdad que Que nos sentimos bien contentos Bien orgullosos De nuevamente venir a traer Nuestro humilde música Para todos ustedes Agradeciendo antes que nada A nuestro creador Por daros la oportunidad De una noche más Poder disfrutar Por eso enviarle A través de cada nota musical Nuestros sentimientos Que es lo que amamos tanto Que es la música Gracias por estar con nosotros Esperamos que diviertan Reciban un fuerte abrazo De toda la organización Claver Y la nueva imagen Muy buenas noches ¿Cómo va Ricky? Así es, muy buenas noches San José Sal Estamos muy contentos Nos sentimos bendecidos Estar en esta importante noche De fiesta San José Sal Con Claver La nueva imagen Estamos dando inicio Con el baile Queremos que la gente Siga entrando Se la siga pasando bonito En esta gran noche Para ustedes Nosotros ya estamos inicio Vamos a bailarlo Claver Y la nueva imagen Un clásico que no puede faltar Ningún baile Se llama Coral Vámonos Dice así La hermosa Tiene boca de Coral Y una figura graciosa Es un modo de caminar Esa ritmo es movimiento En las olas del mar La envidian en silencio Recha se llama Coral Y en Cerro Ganisterio Con las tardes va a rezar A iglesia de aquel mundo La larguete del pueblo Cuando la ven pasar Que tuvo un amor sincero Que se perdió en el mar Estar novia en el pescado Dejando a regresar Y se juraron amor Hasta la eternidad Ella se llama Coral Y en Cerro Ganisterio Con las tardes va a rezar A iglesia de aquel mundo Te copias de mi amor Es amor Dejando a regresar Dejando a regresar Dejando a regresar Entonces Pongas Pongas Llega la gente del pueblo, cuando la ven pasar Que tuvo un amor sincero, que se perdió en el mar Estando bien en el estado, dejando a reingresarán Y se juraron amor, hasta la eternidad Ella se llama Coral, se ronca en misterio Hoy más tardes va a rezar, a la iglesia de aquel pueblo Y las mujeres solteras, como mueve la cintura y la cadera mujer Eso Y en tu lugar Siente la cintura ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el ambiente en esta noche Ricky! Muchísimas gracias San José de Sal por los lindos aplausos El ambiente se ve muy bonito ya Con toda esa gente hermosa que en esta noche nos acompañan Vamos a mandarle un correo de salud para toda la gente Visitante, para la gente de San José de Sal Para la gente de Molas, que se encuentra ya con nosotros Ricky ¡Qué bonita gente! La gente de Santa Cruz, bienvenidos La gente de Mérida, sí señor Y donde están los amigos y amigas de San José de Sal ¡Arriba San José de Sal! ¡Qué bonito! ¡Órale! Muchas gracias por estar con nosotros De verdad nos sentimos muy contentos de estar aquí presentándonos con ustedes Muchas gracias a cada uno de ustedes Que son la parte más importante de todas nuestras presentaciones Así que vamos a continuar con la fiesta ¡Cleyber en vivo! A ver si recuerdan estas canciones ¿Saben qué tal les parece? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que mentirosa me salió en la chaparrita con la que me fui a casar ¡Ay! Me la sé de cuentos y después de siete años que me dejo yo enterar Te decía que iba a ser fe Bueno, ¿en qué puede encontrar? Te iba a hacer la mercancía Y nos iba a trabajar Y saliendo de trabajo Que te iba a reemplazar Porque también pasaría a casa de María para no hacerte más larga Yo te quiero confesar Yo te he ido a ser mi compadre La fui yo a encontrar ¡Qué mentirosa! ¡Qué mentirosa! ¡Qué mentirosa! Me salió esta chaparrita ¡Qué mentirosa! ¡Qué mentirosa! ¡Qué mentirosa! ¡Mentirosa! 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 ¡Pero qué mentirosa mujer! ¿Dónde estás mentirosa? ¡Dónde estás mentirosa! ¡Uy! ¡Ya! ¡Mueve! ¡Qué mentirosa! ¡Qué mentirosa! ¡Qué mentirosa! ¡Qué mentirosa! Me salió esta chaparrita Que mentirosa, que mentirosa Que mentirosa, mentirosa, mentirosa ¿Y esto va? Para mi novio Bartolina ¿Quién sabe nada? Ahora vamos por acá Hay que cantar para ir buscando una pareja para bailar Me encontré una chaparrita singular con carita Que mi calpazanita de verdad La gordita que pité para bailar fue un remedio que encontré No me lo van a creer A mí se me quité dando vueltas en la arena Y en sus brazos me quedé Ahora no pregunté tantas cosas a la bestia Esto yo les contaré Bartolina se llamaba Tanto vueltas en la pista Como un trompo me giró Bartolina se llamaba Y gordita tan bonita fue la risa ¡Ja, ja! ¡Qué caso! ¡Bien! 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 Bartolinas se llamaba, dando vueltas en la pista, como tropo me giró Bartolinas se llamaba, que bonita tan bonita fue la risa Ay que feliz te sentía, cuando creías que yo iba a morir Ah bueno Cuando te fuiste de mi lado, solo pensabas en tenderme sufrir Ah pero que darte Te fuiste con otro hombre, me subió a ser y tú la mejor mujer Pues hoy si que me fallaste chiquitita, ahora te diré Pues hoy si que me fallaste chiquitita, ahora te diré Cuando decía que te decía que te vendía, no era así Solo quería pa' que no supieras que yo me llamaba Todas las manchas de la banda, con muchas mujeres No toco en tu cuerpo por si fuera, con un mentito Ahora me entero, yo soy papá Otra vez Bueno todos sabían La verdad que ya me tenías hasta el gorro y no te aguantabas Y este es, de los blancos chiquititos Y ya me entero, yo soy papá Ay, 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 rígula Y ya bien, es aquí Es la bailadora A ritmo de la suépa Y va, es el baño Una amiga que tengo, a ella le quise a bailar con yo Lo baila suavecito, apretadito y deja la hora Cuando vamos pa' un baile, lo único que ella quiere es bailar Y lo baila suavecito, apretadito y deja la hora Y lo baila suavecito, apretadito y deja la hora Mueve sus caderas, suave sin parar Lo mueve sabrosito y no para de bailar Lo mueve sabrosito y no para de bailar ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Lo mueve sabrosito y no para de bailar Mueve sus caderas, suave sin parar Lo mueve sabrosito y no para de bailar Lo mueve sabrosito y no para de bailar Seguimos adelante Claro que sí Ricky, antes de poner todos los grandes éxitos También quiero mandarles saludos ahí por unos grandes amigos y amigas Que nos visiten de Choyaché Muchísimas gracias para toda esa gente hermosa Que en esta noche nos acompañan ¡Vamos a bailar! Más al rato los temas tranquilos Para toda la gente romántica Los enamorados, mucha gente enamorada Tenemos en esta noche Ricky Para todas esas lindas parejitas Y gusta bailar de esos temas muy bonitos para gozar ¡Claro que sí! ¡Vamos a seguir con la fiesta! Esto es Clever y la nueva imagen ¡Vamos a bailar con la cubana! Esa cubana, esa cubana sabe bailar ¡Ay mueve su cintura! ¡Vosa grosura! ¡Mueve las caderas! ¡Vaya quita cadera! ¡Ay qué buena está! Esta cubanita sigue bailando todo dar ¡Vaya quita cadera! ¡Vaya quita cadera! ¡Ay qué buena está! Esta cubanita sigue bailando todo dar ¡Vaya quita cadera! ¡Peso, peso, peso! ¡Vaya quita cadera! ¡Vaya quita cadera! ¡Qué bonito baila esa cubana! Esa cubana sabe bailar ¡Qué bonito baila esa cubana! Esa cubana sabe bailar ¡Ay mueve su cintura! ¡Vaya quita cadera! ¡Vaya quita cadera! ¡Ay qué buena está! Esta cubanita sigue bailando todo dar Sol, 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 sol Sol, 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 sol Sol, 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 sol Sol, 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 sol Sol, 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 sol Vamos a poner más música Bailando junto de los grandes éxitos para cruzar Tiene que ser mujeres que ninguna se quiere quitar conmigo ¿Y por qué será rellenos? ¿Por qué será rellenos? ¿Por qué será rellenos? ¿Por qué se hacen rellenos? ¿Por qué se hacen rellenos? ¿Por qué se hacen rellenos? Que en nuestro hombre es sincero que en la tierra que todos son iguales Ay, tengo que tratar de ser ingeniero, que no yo te sincero Y claro que sí, hay hombre sincero y fiel Solo mis amigos de San José San son los más fieles ¿Quién quiere casar a las mujeres que ninguna se quiere casar conmigo? Siéntelo ligero, que yo también te soy feo Que no te sincero en la tierra, que todos son iguales Por tu parte, los camioneros dicen que todos son iguales Que todos los hombres somos guerreros, a mí me dice que son malos chachaneros A la cual poquita, los hombres son guerreros, que no yo te sincero Que todos los hombres somos guerreros, a mí me dice que son malos chachaneros A la cual poquita, los hombres son guerreros, que no yo te sincero Déjeme decir un secreto para todas las mujeres, que solo los músicos somos los más fieles Déjeme decir un secreto para todas las mujeres, que solo los músicos somos los más fieles En donde están los hombres fieles, arriba la mano a los caballeros fieles Todos los hombres fieles ahorita, en este momento Fuentecita caballeros Dejeme decir un secreto para todas las mujeres, que solo los músicos somos los más fieles Déjeme decir un secreto para todas las mujeres, que solo los músicos somos los más fieles Y aunque lo duren mujeres, y aunque no nos crean, yo se las doy mi madre, si somos los más fieles ¡Sabor! 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 Y arriba los aplausos, que bonito, estos temas muy bonitos que en verdad nos solicitan bastante ¿Qué pasó? ¿Qué pasó amigo? A este amigo le está pasando muy bien, 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 sabrosito en esta noche Aquí en este bonito lugar de San José de Sal, saludos a toda la gente y familias que apenas están llegando Mucha música en esta noche señores, ¿qué tenemos Riquel? Así es, bienvenidos y bienvenidas las personas, los amigos y amigas que en esta noche ya van llegando Nos da mucho gusto saludarles a través de los micrófonos, vamos a llevarles mucha fiesta Vamos a pasarla bonito en esta gran noche de San José de Sal con Clever y la nueva imagen ¡Que siga la fiesta! ¡Vamos en vivo! ¡Ánchame con tu lápiz labial, vámonos! Me dejaste un recado en el espejo, bien escrito con tu lápiz labial De pasada manchaste mi camisa, con el pecho de tu lápiz labial Este entonces no sé lo que me pasa, traigo suerte y sin que animar Quiero verte de nuevo por la casa, unirme en el pecho de tu lápiz labial Mánchame, te bebo, ven y mánchame, tu maqueta de mi mano Mánchame, mánchame con tu lápiz labial Mánchame, te bebo, ven y mánchame, tan solo ven y mánchame, mánchame con tu boca sensual ¡No! ¡El ay, qué sabroso! Y corre que te alcanza el arismo ¡Goso! ¡Goso! Me dejaste tus labios en la boca, enmarcados por tu lápiz labial Varios besos pitados en el muerto, con el pecho de tu lápiz navial Desde entonces sé lo que me pasa, traigo suerte listo a mi pareja Quiero verte de nuevo por la casa, unirme en el grupo de tu lápiz navial Mánchame, me muevo ven y mánchame Mánchame, 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 con tu lápiz navial Mánchame, me muevo ven y mánchame Cansado ven y mánchame, mánchame, con tu boca sensual ¡Husita! Conrigo a las mujeres bonitas, mujeres preciosas, arriba, sí señor ¡Baila! ¡Epa! ¡Mánchame, me muevo ven y mánchame, cansado ven y mánchame, 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 con tu boca sensual Y de cachetito también se baila Mánchame, de nuevo vení, mánchame Mánchame, mánchame Mánchame, de nuevo vení, mánchame Mánchame, mánchame, con tu boca sin sal Mánchame, mánchame, mánchame Mánchame, 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 mánchame ¿Qué pasó, mi amigo? Vamos a ponerles y vamos a tocarles algo muy bonito Para bailar y gozar el player Mánchame, mánchame, mánchame Se quedan manías y seis toneladas Mánchame, mánchame, mánchame Mánchame, mánchame, mánchame Mánchame, mánchame, mánchame Mánchame, mánchame, mánchame Cura Mánchame La gente Te dice que te barroso Te músculo sangre y te buzoso Por eso el día que a la vida entré 16 condenadas de carbusaque, con 16 condenadas de que sirvió La tienda de raya me desgoto, pero no me llame si no me importó Que mi alma ya se la llevó el patrón Con 16 condenadas de que sirvió, la tienda de raya me desgoto La tienda de raya me desgoto, pero no me llame si no me importó Que mi alma ya se la llevó el patrón La sigo, soy el moneta que yo, con las mujeres de castigados Para los golpes soy un fiel avión, pero más miedo pasa que carbón Con 16 condenadas de que sirvió, la tienda de raya me desgoto La tienda de raya me desgoto, pero no me llame si no me importó Que mi alma ya se la llevó el patrón Con 16 condenadas de que sirvió, la tienda de raya me desgoto La tienda de raya me desgoto, pero no me llame si no me importó Que mi alma ya se la llevó el patrón Así con suerte son la infección Con las mujeres el castigador Solo una perrieta no me desplumó Me mandó el empeño y se acercaron un poco Con las mujeres el castigador Solo una perrieta no me desplumó Que mi alma ya se la llevó el patrón Con las mujeres el castigador Solo una perrieta no me desplumó Solo una perrieta no me desplumó Solo una perrieta no me desplumó Que mi alma ya se la llevó el patrón ¡Oh! ¡Mire! Si te senten en él Pues que me vieron que se irá a morir Con ese cuerpo nos manda al palpeón Por vento feo que saco carbón Con dieciséis toneladas Dejece y dió La tienda de rey a venezolos Sa perro no me llame y se acercaron un potrón Que mi alma ya se la llevó el patrón ¡Oh! ¡Vámonos! ¿Y cómo nos va a pasar? ¡Viva la gloria! ¡Viva! 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 Seguimos bailando Este tema que le vamos a tocar Para toda la gente, para todos ustedes ¿Cómo dice Cleggers? Se llama Isabel, ¡vámonos! ¡Vámonos! ¡Viva la ticha de la mamá! La mamá mi brancó pasó una canción bonita Y tú no me hiciste entre veces cuando estás cerquita La mujer que tanto me gusta Se llama Isabel Todas las mañanas solo miro cada vez más linda Tiene la traga segunda rosa que en el campo brota La mujer que tanto me gusta Se llama Isabel Oye Isabel Oye Isabel Que linda es tu cara Oye Isabel No encuentro las palabras Para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti Hoy la ticha está con más que repetir tu nombre Isabel Y esta va Para mi novia Chabelita Oye Isabel Oye Isabel Oye Isabel Toda la mamá mi brancó pasó una canción bonita Y tú no me hiciste entre veces cuando estás cerquita La mujer que tanto me gusta Se llama Isabel Se llama Isabel Oye Isabel Oye Isabel Se baila suavecito Y se baila bonito Con la suave Orale Muchas gracias Muchas gracias Que bonito Que bonito ambiente Charly Ya se está armando Más bien ya se armó La gente que está en la parte de atrás Estamos todos en la misma fiesta Así que todo el mundo a divertirse A seguir bailando La música que les traemos Con mucho cariño Cleiber y la nueva imagen Sigue adelante San José Antes de poner Otro de los grandes éxitos También quiero mandarles saludos A un gran amigo Seguidor de Cleiber Y la nueva imagen Para el amigo José Julio Que nos visita de Aquí cerquita Él viene Nos visita de Molas Ahí para él Y su linda familia Que se encuentra allá con nosotros Te vamos a conocer con el tema Que nos estás solicitando Un tema romántico Nos vamos a solicitar Es muy romántico También tenemos romanticismo Esta noche Charly Tenemos enamorados Y enamoradas Por ahí están pidiendo Caracolera también Al ratito Con mucho cariño Mucho gusto Si señor Arriba el amor Ocurrí Miki Laura A bailar todos Dice Y todo el mundo Y todo el mundo Golgar Con esto Jumbia Jumbia A gozar Se acaba Se acaba la papa Se acaba el maíz Se acaba los mangos Se acaba los tomates Se acaba la siluena Se acaba los pindones Se acaba la sanguera Se acaba la guanquita Se acaba la cosecha de mujeres La cosecha de mujeres La cosecha de mujeres La cosecha de mujeres Y arriba las mujeres Arriba las hermosas mujeres Viste y ya seas mujer Eso, eso, eso Ahora sí mujeres, ahora sí mujeres Vueltecita en su lugar, mujer Sensualidad Cachón, cachón Y nos vamos a con con La cosecha de mujeres 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 A Marina le gustaba, le gustaba la canela Yo siempre le pedía La tinta de canela Y siempre me decía No te la puedo dar, no te la puedo dar Que te puede quemar Que es como la canela Yo quiero que me des La tinta de canela Yo siempre le pedía La tinta de canela Y siempre me decía La tinta de canela No te la puedo dar La tinta de canela Que te puede quemar La tinta de canela Que es como la canela La tinta de canela A Marina le gustaba, le gustaba la canela Yo siempre le pedía La tinta de canela Y siempre me decía No te la puedo dar, no te la puedo dar Que te puede quemar, que te puede quemar La tinta de canela Yo siempre le pedía La tinta de canela Y siempre me decía No te la puedo dar La tinta de canela Que te puede quemar La tinta de canela Que es como la canela La tinta de canela La tinta de canela La tinta de canela Yo quiero que te dé la raíta de canela Siempre me pedía la raíta de canela Y ella siempre me decía la raíta de canela No te la puedo dar la raíta de canela Y te puede quemar la raíta de canela Y es como la canela la raíta de canela Tiburón, 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 tiburón Tiburón a la vista de panista Un tiburón quiere atrapar carnita buena para almorzar Vente a la playa, mujer, vente a la arena a jugar Que el tiburón te quiere atrapar Ya, 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 que te come el tiburón, mamá Ya, 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 que te come el tiburón Tiburón, 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 tiburón Tiburón a la vista de panista Un tiburón, otra vez, quiere atrapar Carnita buena para almorzar Vente a la playa, mujer, vente a la arena a jugar Que el tiburón te quiere atrapar Ay, ya, 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 que te come el tiburón, mamá Ay, ya, 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 que te come el tiburón Ay, ya, 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 ya A cha cha cha, que te come el tiburón A cha cha cha, que te come el tiburón A cha cha cha, que te come el tiburón A cha 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 cha, que te come el tiburón A cha cha cha, que te come el tiburón A cha cha cha, que te come el tiburón A cha cha cha, que te come el tiburón A cha cha cha, que te come el tiburón A cha cha cha, que te come el tiburón A cha cha cha, que te come el tiburón A cha cha cha, que te come el tiburón A cha cha cha, que te come el tiburón A cha cha cha, que te come el tiburón A cha cha cha, que te come el tiburón A cha 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 cha, que te come el tiburón A cha cha cha, que te come el tiburón A cha cha cha, que te come el tiburón A cha cha cha, que te come el tiburón A cha cha cha, que te come el tiburón A cha cha cha, que te come el tiburón A cha 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 cha, que te come el tiburón ¡Eso! ¡Así, muévelo, muévelo! Y ahora sin San José sal En ese momento la fiesta Todo el mundo con la pata para arriba Arriba, todo el mundo con la pata para arriba Arriba, la palma, la palma, la palma, la palma Para arriba ¡Homa, hermosa! 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 Si notas ese día que mis ojos son solo las colitas de las canchas Y yo pensaba que ya te marchas Mis ojos me nulazan ver Que tu amor me está quitando Que tu amor me está quitando Que será difícil para mí De tratar de quitarte Hay que llenar de mi destino No vayas a pensar que si no veras Si notas ese día que mis ojos son solo las colitas de las canchas Y yo pensaba que ya te marchas Y todo el mundo con las manos arriba Las manos arriba y aprendiendo Mis ojos me nulazan ver Que tu amor me está quitando Que tu amor me está quitando Que será difícil para mí De tratar de repintarte Hay que llenar de mi destino No vayas a pensar que si no veras Si notas ese día que mis ojos son solo las colitas de las canchas Y yo pensaba que ya te marchas Saber, sabroso, 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 sabros muchísimas gracias qué bonito hace rito nos estaban pidiendo ese tema de lágrimas, de escarcia, uno de los temas que no podrían faltar en esta noche Ricky. Sí señor, oye un saludo, donde están las mujeres solteras, arriba la mano esas mujeres solteras sí hay caballeros, sí hay mira, en la parte de atrás también tenemos mujeres solteras, sí señor un gran saludo para todos ustedes y donde están los caballeros solteros también, los hombres solteros a ver son bien poquitos y los caballeros casados y 100% fieles bandilones, mira nomás con orgullo mi amigo vientos, vientos, vamos a seguir adelante la gente quiere seguir bailando, Cleiber vamos a seguirle en vivo la siguiente canción se la quiero dedicar con todo cariño para mi amiguito Abraham, que le quedamos que no le vamos a fallar con esta canción amigo, va a dedicar y se llama el pipiripao para ti especialmente vámonos y yo soy el pipiripao aunque no soy muy cariño aunque no soy muy cariño ha de ser por mi sabor mi chiquitita que me dicen tungguía y aquí sí me dicen la guachava aim y eso pin pi er pi 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 Si me dicen la guachaba, si me dicen la guachaba A mi me siguen las mujeres, soy el hombre que las quiere Yo no tengo un carro de labios, mucho menos que un gran martín Voy apenas un Volkswagen y lo cumple para ti Yo no tengo un carro de labios, mucho menos que un gran martín Voy apenas un Volkswagen y lo cumple para ti Si me dicen la guachaba, si me dicen la guachaba A mi me siguen las mujeres, soy el hombre que las quiere Si me dicen la guachaba, si me dicen la guachaba A mi me siguen las mujeres, soy el hombre que las quiere Por favor, por favor Ya me siguen hasta acá tú ¡Ay! ¡Guau! ¡Oy, oi, oi, oi! ¡Muchas! ¡Y cómo se baila su besito! Si me dicen la bachaba, si me dicen la bachaba A mí me siguen las mujeres, soy el hombre que las quiere A mí me siguen las mujeres, soy el hombre que las quiere Si me dicen la bachaba, si me dicen la bachaba A mí me siguen las mujeres, soy el hombre que las quiere Si me dicen la bachaba, si me dicen la bachaba A mí me siguen las mujeres, soy el hombre que las quiere Si me dicen la bachaba, si me dicen la bachaba Si me dicen la bachaba, si me dicen la bachaba Más al rato los temas también, uno de los temas que nos solicitan bastante Los temas románticos Aquí hace rato me lo estaban pidiendo por acá, pero más al ratito Claro que sí, más música para toda la gente bonita Que está con nosotros disfrutando del baile Vamos a enviarles más de mitras La gente no se ha cansado Y quiere seguir bailando cumbia con Cleber de nueva imagen Vamos a enviarles eso que estamos preparando con mucho cariño Para todas las mujeres solteras Para todos también los caballeros solteros De esa gran noche de fiesta San José Vamos a bailarlo Estamos en vivo Es ahora aquí, Cleber Vamos ahí Bueno, pues ahí está Vamos listos, vamos con esto Willy, vámonos Recorramos de los cuerpos Sexto No hay un baile que falte, les gusta bailar Y en todos los bailes, lo arman de verdad Hoy tenemos las bolas, que vienen y van Y bailando todas, dos con ti mamás Son encantadoras, las chicas cumbieras A los seductoras, las chicas cumbieras Son ambientadoras, las chicas cumbieras Y bien bailadoras, las chicas cumbieras Todos quieren bailar con ellas, porque bailan a todo dar Son tan sexys y son tan bellas Y nos ayudan a confiar Son encantadoras, las chicas cumbieras Algo seductoras, las chicas cumbieras Son ambientadoras, las chicas cumbieras Y bien bailadoras, las chicas cumbieras ¡Suscríbete! Son encantadoras, las chicas cumbieras Aunque me den mucha pena, te quiero decir morena Que estás bien buena, bien buena, que estás como para mí Como, como para mí, me tienes en moneda Como mejor que estela, que estás como para mí Date la vuelta, ven a bailar, la piel te suena tu cadera Date la vuelta, ven a bailar, la piel te suena tu cadera Te pones en qué pensar Cuando te veo caminar, y te empiezas a menear Que estás como para mí, como, como para mí Me tienes en moneda, como mejor que estela Que estás como para mí, date la vuelta, ven a bailar Date la vuelta, ven a bailar, la piel te suena tu cadera Date la vuelta, ven a bailar, la piel te suena tu cadera ¡Vamos! ¡Y pa' que bailes! ¡Y voces! ¡Y voces! ¡Y voces! Andar con mil lugares y hasta me volví a perder Y podrás cruzar terrazas y maris, pero a tus pasos voy a volver Hoy conmigo está ya mi felicidad, y te he llegado a amar como no amé jamás Hoy conmigo está ya mi felicidad, y te he llegado a amar como no amé jamás En la vida de mi corazón, mira que llena mi vida de amor La que me sabe amar sin una comisión, la que conmigo está en la dicha y dolor Ey, ey Ey, je Ey, ey Ey, je Ey, ey Ch mama Ey, hey ¡Adiós!